No te caches que yo quiero oír tu voz No te caches que yo quiero oír tu voz No te caches que tu voz se haga un grito Y que ese grito se esparza al infinito Porque el silencio es el peor enemigo Del hombre de los pueblos que se echan oprimidos No te pares, yo camino junto a vos No te pares, yo camino junto a vos No te pares, tenemos un camino Toma mi mano hermano, recórrelo conmigo Millones de personas sabrán de este camino Si el pueblo está unido, ya no será oprimido No te canses, tu dolor es mi dolor No te canses, tu dolor es mi dolor No te canses, que Dios está contigo Mantente siempre firme y tú serás testigo Verás que el opresor recibe su castigo Si el pueblo está unido, ya no será oprimido No te canses, tu dolor es mi dolor No te canses, que Dios está contigo Mantente siempre firme y tú serás testigo Verás que el opresor recibe su castigo Si el pueblo está unido, ya no será oprimido No te canses, yo quiero ir por vos No te pares, yo camino junto a vos No te canses, tu dolor es mi dolor No te canses, que Dios está contigo No te canses, que Dios está contigo No te pares, yo camino junto a vos No te canses, tu dolor es mi dolor No te canses, tu dolor es mi dolor No te canses, tu dolor es mi dolor No te calles, que yo quiero oír tu voz No te calles, que yo quiero oír tu voz No te calles, que tu voz se haga un grito Y que ese grito se esparza al infinito Porque el silencio es el peor enemigo Del hombre de los pueblos que se hachan opinión No te pares Muy buenas noches a todos, ya estamos al aire 8 de la noche, 7 minutos, arranca no te calles Arranca en este martes 24 de octubre En esta semana tan compleja, en esta semana tan cambiante En esta semana tan difícil que pasó desde el martes pasado hasta este Por varios motivos que se fueron dando Pero antes que nada vamos a presentar a nuestro operador El señor Pablo Martínez, que está del otro lado de la pecera Única compañía en este momento en este estudio Así que estamos en soledad Y la otra compañía es un televisor Donde están dando el partido de Real Play de Lanús Afortunadamente con Pablo somos del mismo equipo Compartimos los mismos colores Así que vamos a estar hinchando por el mismo cuadro Y estamos haciendo fuerza para que gane en el día de hoy Y pase la siguiente, va, que gane la primera La primera de las semifinales y pase la siguiente ronda Estamos aquí en la Radio Líder En el estudio Héroes de Malvinas Nos pueden escuchar en la 100.9 en vivo ahora Y si no también en el canal de YouTube de Radio Líder Pueden entrar ahí en este mismo momento Y aparte de escuchar van a estar viéndome Por esa cámara que está ahí 47535433 el teléfono para comunicarse con Note Calles El teléfono para comunicarse con la Radio Líder Pueden mandar sus mensajes por ahí También tenemos abierto el canal vía Facebook Así que también pueden mandarnos los mensajes Por esa vía en este momento Le mandamos un gran saludo al resto del equipo de Note Calles El señor Julián Novo, Carolina Bordón Estaban de cumpleaños Le mandamos un saludo también a Martín Novo Que es el cumpleaños del día de hoy Un abrazo para Martín que está cumpliendo 36 ¿Quién más? Bueno, tenemos La señora Laura Lagar Que está enferma en su casa Le mandamos un gran beso y un abrazo No se sentía muy bien en el día de hoy El señor Mario Salodo Otro abrazo también para él El señor Marcelo Naravequis Que lo estaban operando de los ojos También hoy Un ojo lo operaban hoy Y el otro de los ojos la semana que viene Le está costando ver con Con lo que está pasando Le cuesta ver la realidad al pobre Marcelo O sea, le está doliendo los ojos De ver lo que tiene que ver Así que Se los tuvo que operar, pobre También está Mariela Castro Que también le mandamos un beso Y bueno, también está María María Luján Álvarez Castel No me salió, perdón No me salió el apellido Y Camila Castano El resto del equipo de No Te Calles Le mandamos un gran saludo a todos ellos Mientras arrancamos el programa del día de hoy Bueno, un fin de semana movido Antes de eso Antes del fin de semana Tuvimos la aparición del cuerpo De Santiago Maldonado Lamentablemente apareció muerto Con vida lo queríamos Se apareció muerto Muchas cosas se dijeron Acerca de Santiago Maldonado Muchas cosas se dijeron En estos últimos días Acerca de cuáles fueron Las hipótesis Que se están barajando ahora De lo que pasó con Santiago Mucha irresponsabilidad Por parte de los comunicadores A la hora de De comunicar Justamente de informar Datos que no eran del todo veraces Datos que no estaban Bien chequeados Hubo mucha intencionalidad política Calculemos que se Apareció un cuerpo El martes Entre miércoles y jueves Se confirmó que era Santiago Lo reconocieron Y después Estuvo Todas estas conjeturas Unas conjeturas De una tras de otra De si murió ahogado O no murió ahogado Si lo mató Gendarmería o no Digo Hubo una clara intención De la prensa hegemónica De decir que se había ahogado Cuando se supieron Los primeros resultados Predilminares De la autopsia Cuando recién Ni siquiera se habían dado A conocer de forma oficial Lo tuvieron medio por atrás Y ya dijeron Que se había ahogado solo Que había intentado Cruzar el río Y se ahogó No pusieron mucho énfasis En por qué Quiso cruzar el río Claramente No dijeron eso Se armaron Conjeturas Y se armaron Rumores Acerca a una posible Venganza mapuche Porque eso fue lo que Circulaba en internet Cada versión loquísima Estaba dando vueltas Por internet Y lo peor de todo Es que se reproducían Rápidamente Hoy apareció un testigo E Clarín publicó La aparición de un testigo E Que es un mapuche Que teóricamente se escapó Que es el que quería Los dos millones De la recompensa Después tuvieron que No salir a desmentirlo Pero más o menos Porque el juez liberal Dijo que el testigo E No había declarado Ante la justicia argentina Sino que lo había hecho Entre la CID La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Entonces La mitad de la nota Que habían publicado Era una especie De falacia O por lo menos Eran conjeturas En condicional En podría haber sido Podría haber hecho esto Podría haber hecho lo otro Podría haber dicho lo siguiente Pero no había nada certero Y lo largan así Y de hecho Se largó Tanto el viernes Como el sábado Durante la vea Obviamente Se largaron Con fuerza Y con tapas Las versiones Que decían Que Santiago Se había ahogado solo Que se había tirado al agua Para cruzar y se ahogó Eso Quizás no fue determinante A la hora de la elección Del domingo Puede ser que no haya sido determinante Pero si genera un clima social Un humor social Digo Eso Funcionó Funcionó bien Para el gobierno Funcionó bien Porque Se atacó directamente A los medios Más ligados al kirchnerismo Diciendo que querían un muerto Que les convenía un muerto Que un Santiago Maldonado Desaparecido Le venía bárbaro Y como apareció el cuerpo Y como la primera La primera La primera autopsia Determinó Que quizás había muerto Ahogado Y quizás había estado 60 días bajo el agua Cosa que ahora se está viendo Que todavía no es nada seguro Todavía están analizándolo Le sirvió como para decir Que era todo un invento Del kirchnerismo Para Sacarle votos a Macri Bien Todas conjeturas De un lado y del otro Mucha irresponsabilidad Otra vez Ha pasado con varios casos Esta vez fue mucho más politizado Pero ha pasado con varios casos En otros momentos de la Argentina Pasó con la familia Pomar Hace No tanto Hace un par de años Cuando habían desaparecido también Y habían dicho que No sé Que el El hombre tenía deuda Se habían escapado Y que lo habían visto En una situación extraña En una cámara del peaje Y después aparecieron Como al mes Tirados un costudo de la ruta Lo que había habido Era una Inoperancia de la policía Para poder rastrillar bien los lugares Como quizás pasó ahora también No lo sabemos Pero después La investigación Seguirá su curso La ciencia lo dirá Que fue lo que pasó con Santiago Esperemos que se llegue a la verdad Pero Si hay algo que es seguro Es que hubo Rastrillajes en la zona Y que hubo Dos meses Desde que Santiago desapareció Hasta que lo encontraron 78 días Más o menos Más de dos meses O sea que Cierta responsabilidad De estado Por supuesto Que hay en la búsqueda Por supuesto No cabe ninguna duda Eso sí es una certeza Porque 78 días No lo pudieron encontrar Y después aparece en el río Después se verá Que es lo que Lo que pasó con Santiago Y ojalá podamos Llegar esa verdad Y ojalá La familia pueda encontrar No paz Porque eso no lo va a encontrar Pero aunque sea Un aliciente Aunque sea Un reconocimiento Su lucha También En la lucha Del hermano De ir De ir a Seguir el caso Y haber podido Tejer las redes Para poder dar a conocer El caso de Santiago Maldonado Así que eso se verá El domingo hubo elecciones Quizás El resultado Sorprende un poco Por la magnitud De la victoria De Cambiemos Sobre todo por eso Uno pensaba Que O quizás Uno Deseaba otro resultado Para esta elección Se sabía Que Cristina Kirchner En provincia Tenía un techo Se sabía Que ese techo Rondaba Los 35 puntos Sacó un poco más Sacó 37,25 Creo que el último Número es ese Pero Si se sabía Que había un techo Para Cristina Sobre todo También por los manejos Políticos Que estuvo viviendo Manejos políticos judiciales Que estuvo viviendo Y mediáticos también Estos últimos tiempos De reflotar causas Que estaban ahí Como la de De Vido Como la del Memorándum con Irán Como el tema de Timerman Que empezaron a aparecer En el último mes y medio De septiembre en adelante Empezaron a aparecer De vuelta Todas esas causas Con llamados A declarar De Vido Con nombrarlo como Funcionario Quintalista Que es lo que fue Por supuesto Pero que Todavía no hay Mucha claridad Sobre qué es Lo que va a pasar Con De Vido Que le están Quitando los fueros Que lo quieren mandar A la cárcel Pero todavía No se sabe Muy bien Los que entienden Un poco más Yo no entiendo Demasiado de materia judicial Los que entienden Los que entienden Un poco más Dicen que las causas Que están Se pueden caer Rápidamente Que no hay Demasiada certeza Con que De Vido Haya participado Activamente En hechos de corrupción Que puedan ser probados Porque lo que sucede Siempre con los hechos De corrupción Es que en general No dejan muchas marcas O sea Vos no le vas a pedir A alguien Que te haga un depósito En tu cuenta Porque es obvio Que después lo van A poder arrastrar Es medio complicado Entonces no hay Muchas marcas Después tenés Una recorrida De lo que le llaman La ruta del dinero Y pueden hacer Una reconstrucción Por ese lado Pero lo cierto Es que todavía No hay demasiada Certeza sobre eso La cosa es que Sí se usó Se usó Políticamente Claramente En toda la campaña La judicialización De la campaña Sobre todo Después de las PASO Antes de las PASO No se había recurrido Que hacía eso Pero la judicialización De la campaña Después de las PASO Y con un Unidad ciudadana Que empezaba a parecer Más fuerte Sirvió Sirvió para reflotar Esos 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 fantasmas De corrupción Esos hechos Que todavía no han sido Probados Pero que sí Están rondando la cabeza De toda la gente Uno piensa En la mayoría De la gente Piensa En Quiserismo Y lo asocia Rápidamente con la corrupción Después hay que probarlo Eso que todavía no se probó Pero bueno Dicho Sea de paso Hay muchas cuentas Que habían inventado A Máximo Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a un poquito de raciocinio, que se manejan por sentimientos lo tiene escrito en un libro, yo no lo estoy inventando lo tiene escrito en un libro de él y nos ve así pero digo, nefasto en ese sentido, dice que hay que generar enemigos, él siempre se basa en esa polarización para poder ganar elecciones en todos los lados donde ha trabajado pero lo cierto es que el tipo es muy capaz, es muy capaz de reconocérselo y que para poder hacer o poder llevar a cabo una campaña como la que llevó, tiene que ser muy capaz digo, sacó de de los medios a Bullrich lo sacó directamente, lo tapó la campaña la hizo Vidal y la hizo en parte Macri pero Bullrich desapareció de la campaña porque saben que Bullrich dice dos palabras y tres son problemas tres problemas, entonces el tipo lo logró hacer, lo logró sacar te sacó el candidato que era candidato a senador justamente, el que va a entrar y va a ocupar una de las dos bancas de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires te lo sacó, y te puso a Vidal como si la campaña la llevara adelante Vidal y de hecho fue lo que hizo, la llevó adelante la llevó muy bien Vidal porque tiene una buena imagen porque sabe vender lo que hace en la provincia las pocas obras que se hicieron están muy bien vendidas y quizás no se sabe tanto de cuánto es la deuda de la provincia, de cuánto creció en los últimos tiempos pero bueno, eso será harina de autocostal lo cierto que para ellos les sirvió bárbaro y extremadamente funcional así que ha servido para meter dos senadores de Cambiemos en el Congreso en el Congreso en el Senado va a estar Gladys González va a estar Esteban Burrich se quedó afuera Jorge Tayana y entró Cristina Kirchner hablábamos hace un ratito Cristina tenía un techo y eso se sabía que tenía un techo y ese techo era no iba a pasar del 40% era muy difícil que pasase del 40% si uno lee los números de las PASO y lee los números de ahora se ve que hay un 4% de diferencia entre Burrich o sea, entre Cambiemos y Unidad Ciudadana y hay un 4% que perdió Maza haciendo una traslación no va a ser tan directo claramente pero hay muchísima gente de Maza que votó Cambiemos hay una interna por a ver quién va a liderar el peronismo de cara al 2019 eso no es nada nada oculto digo, es así y esa interna se está jugando entre varios espacios digo, yo creo que Maza se sorprendió un poco o lo debe haber sorprendido quiero creer el tema de Tigre de no haber podido ganar en Tigre no, es la tercera o sea, de las 3 elecciones en las que participó activamente es la que peor número sacó y eso también es un un antecedente de cara al 2019 el kirchnerismo volvió a perder una elección volvió a perder una elección 3 seguidas van también creo que es momento de como diría el general de sencillar hasta que aclare ver cuál es la estrategia a seguir es cierto que armaron un partido Unidad Ciudadana lo armaron en 6 meses lo sacaron al ruedo y sacaron un porcentaje que era el que estaba cautivo más o menos que era el 33-35% que se decía que tenía Cristina más un porcentaje más que se sumó que llevó al 37,25% pero no más que eso y parece que dentro de ese armado eso será un techo o sea, entonces habrá que ver cómo cómo se configuran tienen dos años para ver cómo se arman qué alianzas tejen pero más allá de eso creo que es importante pensar en el electorado digo, qué es lo que pasa con el electorado por qué un electorado de la provincia de Buenos Aires no del conurbano pero sí de la provincia de Buenos Aires en general y de todo el país porque ha ganado en todo el país cambiemos se vuelca un partido de derecha de derecha neoliberal creo que ahí es donde fallan los análisis y donde falla la idea que tenemos de política o por lo menos donde debería fallar digo, hay que pensar los hechos que llevaron a la gente a votar cambiemos cambiemos ha construido como decía de Duramar ha construido una subjetividad que te dice que ellos no tienen la culpa de nada o sea, que la culpa viene de antes es una pesada herencia y todos los problemas que están sucediendo ellos los van tapando y tienen que tomar deuda para poder tapar los problemas que dejaron los anteriores eso está muy instalado en la gente está muy instalado en los votantes es lo que han sabido construir y lo han hecho bien pero también está lo otro desde el campo nacional y popular cómo se toma el electorado también porque digo si vos tenés un sujeto que no te vota que no gana o sea, que no te está votando no te está apoyando en las últimas tres elecciones creo que es momento de ver qué es lo que está pasando ahí y cuál es el sujeto al que tenés que apuntar y cómo tenés que apuntar si lo vamos a seguir viendo al electorado como consumidor o lo vamos a ver meramente como consumidor y como acompañando a una burguesía nacional por decirlo de una manera que es la alianza que siempre forma el peronismo o si lo vamos a poner de una manera más activa hay que ver qué está pidiendo el electorado y qué imagen se tiene de sí mismo y por qué no te vota cambiemos no va a tener mayoría automática en ninguna de las dos cámaras no lo logró tiene 86 tiene 107 diputados nacionales no es cuero absoluto así que no va a poder tenerlo va a tener que aliarse con otros para poder aprobar las leyes que va a intentar aprobar a partir de ahora lo que se viene ya lo sabemos lo vimos anticipando desde hace mucho se viene la reforma laboral eso se va a tratar sí o sí la semana que viene van a citar a distintos actores de la economía y política nacional van a estar los sindicatos van a estar los empresarios van a estar los políticos van a estar todos los que tengan que ver con el armado nacional y van a estar debatiendo y hablando a ver qué es lo que se viene pero la reforma laboral la van a querer sacar no le van a poner el nombre de flexibilización porque sería un piantagente pero va a tender a eso no va a ir por otro camino que no sea eso hay mucha presión externa hay mucha presión ahora está viniendo una comitiva del FMI a revisar las cuentas y a ver cómo se puede mejorar el déficit fiscal tenemos un déficit comercial muy grande tenemos muchas más importaciones que exportaciones y eso hay que de alguna manera cambiarlo así que ya sabemos cuál es la receta del FMI y por dónde se ajusta no se va a ajustar por los que más ganan sino que se va a ajustar por el que menos tiene por los trabajadores se viene una reforma fiscal una reforma fiscal pedida por las mismas empresas que también va a dar que hablar porque la reforma fiscal pedida por las empresas generalmente tiende a menos cargas sociales a reducir las cargas sociales o reducir el pago de los empresarios de las cargas sociales así que vamos a ver por dónde viene ese lado y también se viene una reforma previsional que esa quizás es la que tarde un poquito más pero tienen también que ir por ese por ese carril están tirando hace rato ya que la esperanza de vida aumentó que los sujetos son activos hasta mayor mayor edad entonces eso involucraría que se extienda la edad jubilatoria digo pensemos esto a nivel global esto no solamente cambiemos cambiemos son gerentes cambiemos son CEOs son directores ejecutivos de las mayores empresas del mundo que estuvieron trabajando acá hasta hace poco en empresas y esas mismas empresas son las que lo querían regulando un estado y lo hicieron y lo están logrando digo Aranguren fue el director ejecutivo de Shell tenía acciones en Shell hasta hace muy poquito y es el que marca que los hidrocarburos suban al precio del mercado que en realidad no hay un precio del mercado porque no hay un precio como en los granos un precio de commodity para el petróleo no existe eso no existe lo que hay son distintos países que tienen distintos precios digo países productores tienen un precio países que no son productores y que importan el combustible tienen otro ayer en realidad el domingo a la noche apenas se conoció que cambiamos había ganado la provincia y la mayoría del país la nafta aumentó de un 10 a un 12% la super aumentó un 10% la premium aumentó un 12% y digo nosotros somos países productores de hidrocarburos nosotros producimos petróleo refinamos petróleo y somos la nafta está a un valor al valor más alto de Latinoamérica lo tiene Uruguay en cuanto a la nafta el segundo lo tenemos nosotros digo siendo un país productor Uruguay en realidad no tiene petróleo ahora parece que descubrieron pero en realidad no tiene petróleo Chile que es un país que no tiene petróleo que tiene que importarlo la tiene un poquito más baja que nosotros entonces no podemos pensar que hay un precio mundial de la nafta hay un precio que sube y baja y cada país lo tiene de distinta manera no ponemos el ejemplo de Venezuela porque es ridículo el precio que tiene la nafta vale menos que un chupetín conseguir un litro de nafta en Venezuela te sale menos que un chupetín por eso cuando vas ves que hay autos extremadamente antiguos que consumen una barbaridad y a nadie le importa porque sale a precio de dólar debe salir 10 centavos de dólar es una cosa irrisoria pero nosotros somos un país productor de nafta así que tenemos que tener un precio que tendría que estar entre los dos entre Venezuela y Uruguay no al lado de Uruguay ni al lado de Venezuela porque tampoco refinamos tanta cantidad pero si tendríamos que tener un precio mediano no lo tenemos tenemos el segundo precio más alto de Latinoamérica entonces yo no sé cuál es el precio mundial al que va a hacer referencia Estados Unidos pone uno Rusia pone otro no hay un precio mundial lo que sí tenemos es una nafta cara y eso es claro bien decía que estas corporaciones que han metido a sus directores ejecutivos a gobernar a dirigir el país tienen necesidades para poder afirmarse en su lugar de líderes mundiales tienen necesidades y una de esas necesidades es que el precio del obrero argentino es caro es lo que dicen ellos por eso no vienen las inversiones por eso no llega los brotes verdes esos de que tanto habla el gobierno entonces lo que quieren es justamente la reforma laboral la reforma previsional y la reforma fiscal una vez que se dé eso se dice que van a venir las inversiones no sé a qué porque ya directamente no vamos a tener empleados que quieran trabajar por el precio que no quieren pagar pero bueno eso será harina de otro costal bueno vamos a escuchar un poquito de música vamos a escuchar vamos a relajar un ratito y después vamos a seguir con más notas de calles vamos a escuchar a los bullangueros con un tema que tiene mucho que ver con lo que se viene de los próximos meses que es salir a la calle a la calle salí y me caí al ver el sol solo buscaba una más una caricia y tu voz no podré jamás no, no quiero igual si la dejo yo prometo que volverá me quemaron la cabeza me dejaron sin pensar me quitaste la sonrisa a mí mi libertad a mi libertad y la dejo y la dejo y la dejo y la dejo Camino sin luz No me miras igual que ayer Decime dónde vas a estar Quizá algún día llegaré A la calle salir Y me caí al ver el sol Solo buscaba una más Una caricia y tu voz Me quemaron la cabeza Me dejaron sin pensar Me quitaste la sonrisa Cambié mi libertad Cambié mi libertad Escuelita de rock and roll Muchito Te esperamos a partir de las 21 horas Con los profes Marius Córdoba y La Rusa Colaboración Jonathan Alexis Salón de la Cooperativa Esperanza Corrientes 3528 Entre Intendente Cazares Y Pelagio Luna Y Pelagio Luna Villa Ballester Clase 20 pesos por alumno Te estaremos esperando No faltes No te calles No te calles Que yo quiero oír tu voz No te calles Que tu voz se haga un grito Y que ese grito se esparza al infinito Porque el silencio es el peor enemigo De nombre de los pueblos que se echan opinión No te pares Yo camino junto a vos No te pares Yo camino junto a vos No te pares Tenemos un camino Toma mi mano hermano Recórrelo conmigo Millones de personas Sabrán de este camino Si el pueblo está unido Ya no será oprimido No te canses Tu dolor es mi dolor No te canses Tu dolor es mi dolor No te canses Que Dios está contigo Mantente siempre firme Y tu serás testigo Verás que el opresor Recibe su castigo Si el pueblo está unido Ya no será oprimido Seguimos en No te calles 8 de la noche 33 minutos Vamos a pasar un poquito De la agenda Que tenemos por este fin de semana Hay varias cosas para hacer Hay mucha agenda Así que la vamos a ir pasando Paulatinamente Para no ir agobiando Después vamos a ir hablando Un poquito más de política Que la cosa se pone linda Se pone intensa Llegó el señor Jorge Carranza El director de la radio Y estaba por ahí También aportando lo suyo Así que después Vamos a hablar un par de cuestiones más Este fin de semana Sábado 28 de octubre Si digo bien Sábado 28 de octubre Van a estar Los de Bolsón de Verduras Pueblo a Pueblo En Vicente López Murro San Isidro Bulogne San Fernando Centro San Martín Y se puede pedir por correo Es un bolsón de 5 kilos De verduras a 150 pesos Un regalo Esto es orgánico O sea es de productor al consumidor Directamente No pasa por las grandes cadenas Por eso tiene un precio tan barato 5 kilos de verduras a 150 pesos Es un regalo el día de hoy Y el tema es el siguiente Ustedes lo tienen que pedir Si quieren hacer un pedido Para Pueblo a Pueblo Tienen que mandar un mail A puebloapueblo.norte Arroba gmail.com Puebloapueblo.norte Arroba gmail.com Hacen el pedido por ahí Y se lo entregan Después Lo pueden retirar El sábado 28 de octubre Este sábado En la Casa Popular Claudia Falcone Acá en San Martín De 1 a 4 de la tarde Es San Martín 1751 Partido de San Martín Si no sos de San Martín Podés consultar también Otro lugar de Retiro En Zona Norte Y por todos lados Así que en algún lugar Lo vas a encontrar Esto va a ser Este sábado 28 Lo podés pedir por mail Y después directamente Lo tenés en tu casa Hay más agenda Tenemos el cuarto festival Pero esto es un anticipo De lo que va a ser en noviembre El cuarto festival Del Club de la Música De los chicos del Club de la Música Interesantísimo Va a estar No vamos a anticipar mucho ahora Porque esto es en noviembre Pero Si te dan cuenta Que se viene un cuarto festival Lo hacen para Primero para sostener el lugar Porque está buenísimo Y hay que sostenerlo Segundo porque vienen bandas De la hostia Y se arman unos climas bárbaros Y tercero porque es una expresión Artística del barrio Y hay que apoyarla Eso va a ser en noviembre Pero Pero Este sábado 28 de octubre Desde las 9 y media de la noche A las 3 de la mañana Va a estar Mad Era Más invitados En el club En la calle Alberti 4449 De Villa Ballester Van a estar Tocando ahí Esta gran banda Y va a estar también Holy Musicalizando Que es un DJ Así que Así que está bueno Para acercarse Al club de la música Y escuchar un poco De buena música Y de paso Tomarse algo Tienen comidas muy ricas Tienen propuestas Veganas también Así que Los pibes Se las traen Con el club Y está muy bueno Para conocerlo El que no lo conoce Que vaya El que ya lo conoce Sabe lo que estamos hablando Y está bárbaro Eso va a ser Este sábado 28 de octubre Mañana Va a haber Una movida Un festival Que se está organizando En la municipalidad Esto va a ser La Chácara Puerreón Y es Este Va a ser grande Esto es Por el día de la identidad Una jornada Por el día de la identidad Yo sé quién soy Mañana miércoles 25 de octubre De 3 de la tarde A 7 de la tarde Y lo organiza La municipalidad De San Martín Y va a arrancar Con un encuentro De narradores De relatos populares Va a ser una rueda Abierta de testimonios La búsqueda De la liberación Por medio de Compartida a través Del relato vivencial Y su aporte A la memoria La verdad Y la justicia Eso va a ser A las 3 de la tarde Arranca con eso Y después a las 4 Va a estar La presentación colectiva De libros Libros de derechos humanos Del distrito Son libros que Han participado De algunos certámenes Algunos han ganado certámenes Otros se han presentado Directamente de acá Va a estar Esa ciudad Relatos populares De la municipalidad De San Martín Villa Concepción De Evita Morales Una gran Así De este programa Una amiga De Notecalles Que estuvo varias veces acá El libro de crónicas Sobre la masacre de Carcova Un libro que nos toca Muy de cerca Es un caso acá Del partido de San Martín La lucha que las parió De Delia Giovanola Y historias Que dejan huellas Perdón La cátedra de derechos humanos Y del instituto Del 113 Instituto de docencia 113 También va a estar A las 5 de la tarde De la misma jornada A ver un espectáculo Porque los cuentos Se encuentran A cargo de narradores Por la identidad Y a las 18 A las 6 de la tarde El homenaje A abuelas Y el lanzamiento Del concurso Los lápices Siguen construyendo memoria Y presentación Del programa Identidad Además Durante todo el evento Se va a contar con Muestra de banners De las abuelas De la Plaza de Mayo La muestra De desaparecidos Del artista local Ignacio Vecina El stand De la asociación Abuelas de Plaza de Mayo El stand Del programa Identidad De derechos humanos De la Municipalidad De San Martín Y espacio con stand De libros De derechos humanos Del instituto Que son los mismos Que se van a estar presentando Para no perdérselo Esto va a ser mañana Miércoles 25 de octubre De 3 de la tarde A las 7 Una gran jornada Por la Identidad Manía Sentida De la Identidad Y esto es En la Chacra Porredón Presbítero Carvallo 5002 Villa Zapiola De Villa Vallester Payan, participen Lo organiza La Municipalidad Lo organiza también La UNSAM Va a estar muy bueno Va a estar muy bueno Así que Pueden acercarse Y aprovecharlo Vamos a escuchar Un poquito más de música Vamos a escuchar ahora Las uñas de Juana Con Respiro Así yo también respiro Un poquito Como un cuchillo que se tuerce En tu estómago revuelto El pasado siempre viene a buscarte Como la arena en la boca O la sala arde en el miedo Tu enemiga es la cabeza otra vez En este cruel momento Donde todo se amontona El placer y las historias Solo viven del pasado Habrá algún punto en coma Que nos deje satisfechos O la propia descubrida De imaginar Será un camino de ir Que no son Ni que me duela Bajo el gris tormento En los días de sol Vendrá la conclusión Que nos alivie Y nos sostenga O esté eterno Y da y vuelta A comer a mis pasos El ave no se cansa Y despacio vuela Direcciona la potencia Que le da al viento Que sopla Y este mismo viento Hace el fuego crecer Se asemeja a cualquier infierno Que se incendia en tu alma Te sumerge la confianza Y te deja tirado En el suelo Pero vos sabes de lo que hablo Podrás decirme algún día Que volviste a nacer El agua pide un respiro Y al menos que muera el aire Por eso no desesperes Permanece en la calma El amor es doble filo Con un lado te cura Y su ternura te ablanda Y con el otro te desbarra Y te deja sin fe Y te deja sin finde Y te deja sin Pero peor es perderse, liberar el camino y ser uno mismo que en el pecho se clama La misma sierva oxidada una y otra vez hasta que desastre sea tu pecho matriz La misma sierva oxidada una y otra vez hasta que desastre sea tu pecho matriz La misma sierva oxidada una y otra vez hasta que desastre sea tu pecho matriz La misma sierva oxidada una y otra vez hasta que desastre sea tu pecho matriz No te pares, yo camino junto a vos No te pares, tenemos un camino, toma mi mano hermano, recórrelo conmigo Millones de personas sabrán de este camino, si el pueblo está unido ya no será oprimido No te canses, tu dolor es mi dolor, no te canses, tu dolor es mi dolor No te canses, que Dios está contigo, mantente siempre firme y tu serás testigo Verás que el ofresor recibe su castigo, si el pueblo está unido ya no será oprimido No te canses, tu dolor es mi dolor, no te canses, tu dolor es mi dolor, no te canses No te canses, que Dios está contigo, mantente siempre firme y tu serás testigo Verás que el ofresor recibe su castigo, si el pueblo está unido ya no será oprimido Seguimos en Norte Calles, 8 de la noche, 45 minutos Y en el día de hoy, en apenas unos minutos, va a estar con nosotros el señor Juan Scioli Presidente de Capime San Martín, la Cámara de Empresas Pequeñas y Medianas del partido En realidad Capime es nacional, pero va a estar en la delegación del partido Y nos va a estar contando un poco como viene el panorama Pyme en el partido primero a nivel nacional Y como afecta o como influye el tema de la elección del domingo Obviamente no va a ser lo mismo o no es lo mismo lo que pensaban con Los que pensaban que iba a ganar quizás Unidad Ciudadana y iba a meter dos legisladores O que se iba a hacer un armado más parejo que la realidad que tenemos ahora Con un Cambiemos que es claramente fuerza mayoritaria en todo el país Y que tiene como tela para cortar por un tiempo más Así que la cosa cambia, la cosa va a cambiar Y creo que es un buen momento para analizar el presente Pyme Y ver como va a influir esto Y también va a hablar un poco de la reforma laboral que se viene Y de como influye a ellos y como nos influye a nosotros como trabajadores Así que vamos a estar hablando de eso en escasos minutos con el señor Juansioli Cuando esté acá en el programa Tenemos un poquito más de agenda o vamos a escuchar un poco de música? A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos escuchar música? A ver si tenemos alguna un poco más de agenda para pasar Tenemos fiesta este fin de semana en Capital Tenemos la Peñalosa Federal en Capital La peña que organizan los bachilleratos populares Y que están muy buenas, de por sí hay que decirlo Que están muy buenas Y está bueno para participar Se arman unas grandes fiestas, unos grandes festivales Con mucha música En la Peñalosa Federal que es la de Capital Acá también se hace, se hace en San Martín en Covijo Urbano En Loma Hermosa, en el bachillerato de Covijo Urbano Pero esta semana toca, este fin de semana, este 28 de octubre Toca allá en Capital Así que los invitamos a que se acerquen Esto es en Paternal Va a estar buena Siempre, siempre se come Primero se come muy bien Porque los muchachos saben hacer una parrillada terrible Y además hay bandas en vivo Y tenemos clase de folclore Y tenemos comidas tradicionales Esto va a ser, este sábado no El 4 de noviembre a las 9 de la noche América Latina, ahora o nunca Es el eslogan de este mes Así que pueden acercarse Está en la calle Inclán, el bachi Inclán 2523 en Parque Patricios Queda abierta la invitación Vamos a escuchar un temita más Viejos retazos Temporal Viejos retazos Y de frente Noche fría sin dormir Voy cantando tu canción Solo se escucha mi voz La sangre corre sin parar Mi corazón latiendo está Y eso porque fue así Otra vez no voy a caer Solitario en el silencio Acaricio lo perdido Atravieso el temporal 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 Trinco Solitario Atravieso el timor Temporal, aunque me cueste mi escigo. Comienzo de Espacio Publicitario. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del judo y esa sensación de poder más, más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer que te dejan roto y vacío. Como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En Tigre seguimos creciendo con más obras para que vivas cada vez mejor. Ampliamos caminos para que puedas circular mejor. Construimos pasos bajo nivel para que ganes tiempo y seguridad. Trabajamos en pavimentos vecinales para que el asfalto llegue a tu casa. Estamos construyendo la Plaza Canal junto con San Fernando. Mejoramos la infraestructura de los polideportivos y vamos por el número 18 en el Barrio La Mascota. Además, trabajamos constantemente en desagües pluviales, en la remodelación de centros comerciales y en nuevos edificios para la cultura. En Tigre no paramos de crecer. Sigamos creciendo. Tigre, municipio. Sindicato de Trabajadores Municipales de Tigre. Acercate y conoce todos los beneficios que tenemos para vos. En indumentaria, farmacias, ópticas, gas envasado, librerías, seguros de vida, sanduicherías, alimentos, turismo, cobertura de servicios de sepelios, créditos personales, ayudas económicas, regalos por boda y nacimiento. Y también hacemos para el afiliado y su grupo familiar trámites de IOMA. Estamos en inciso 1519. Tigre. Teléfono 4731-0972 o 4749-8534. Mail sindicato municipal tigre arroba yahoo punto com punto ar. Siempre junto a los trabajadores municipales de Tigre. Sindicato de Empreigas de Comercio de San Martín. Patria Grande es un movimiento político, social y cultural que pretende construir una alternativa popular. Para hacerle frente a las políticas de ajuste, despidos, privatización y reendeudamiento externo del gobierno actual. Patria Grande San Martín. Conocé nuestras propuestas acercándote a nuestra casa central en la calle San Martín 1751 entre Juárez y Lincoln. Búscanos en Facebook como Patria Grande San Martín o contactate por WhatsApp al 11 67 34 06 35. Patria Grande. Construyendo una nueva mayoría. Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín. Fin de Espacio Publicitario. No te calles, que yo quiero oír tu voz. No te calles, que yo quiero oír tu voz. No te calles, que tu voz se haga un grito. Y que ese grito se esparza al infinito. Porque el silencio es el peor enemigo. Del hombre y de los pueblos que se echan oprimidos. No te pares. 9 de la noche menos 5 en No te calles, 47535433. Ya estamos al aire de vuelta y estamos con el señor Juan Scioli, presidente de Capime San Martín. Juan, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, bien. Buenas noches y gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por haber venido. Primero que nada, ¿qué es Capime? Bueno, Capime es la Cámara de Pequeños y Microempresas, que nuclea fundamentalmente a sectores vinculados a la industria. Bien. Y bueno, esta Cámara en realidad la creamos hace unos años con el objetivo de defender los intereses de la micro, pequeña y mediana empresa. Así que en esa tarea estamos y ese es el trabajo cotidiano que tenemos desde la Cámara. Perfecto. ¿Qué empresas podés nombrar que estén, que sean del partido? Bueno, acá cerca tenés Robir, que es una empresa que se dedica a la fabricación de etiquetas para calzado. Después tenés, está también la gente de Millanel. Sí, perfumes. Cosméticos. Cosméticos, son cosméticos. Sí, sí, la verdad que exponencialmente, fundamentalmente en los últimos años. Y bueno, tenemos una cantidad, Mosaicos Rossi. Sí. Son empresas importantes. Sí, 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 son empresas interesantes. Sí, sí, sí. O sea, Millanel, el crecimiento que ha tenido, los últimos años hablamos de hasta el 2015 más o menos, obviamente. Los últimos 7, 8 años que ha tenido, fue un crecimiento importante y tuvo buena capacidad para reinvertir y crear una capacidad productiva buena. Sí, la verdad que ha trabajado bien. Sigue dentro de las limitaciones del caso, pero trabajando intensamente. Y bueno, digamos, a partir de esta diversidad, nosotros no somos una cámara sectorial, sino que abarcamos un montón de sectores. Y eso nos da una visión mucho más amplia, una visión panorámica de cuál es la situación en general del sector. ¿Y cómo está ahora, en este momento, San Martín en cuanto a empresas en este 2017? Bueno, nosotros estamos preocupados. Nosotros estamos preocupados porque, en definitiva, entendemos que hay tres ejes fundamentales que nos está golpeando y duro. Sí. El primero es el achicamiento del mercado interno. Tenemos un mercado interno muy achicado, vinculado, por supuesto, a la pérdida de poder adquisitivo del salario. Y los trabajadores, tanto activos como pasivos, y asignación universal por hijo, y distintos beneficios. Lo que impide una capacidad de consumo como se tenía anteriormente. A esto hay que agregarle el tema de los despidos, las suspensiones, etcétera, etcétera, que también influyen y fuertemente en la capacidad de compra de los distintos sectores, de los sectores populares. El segundo elemento es el aumento tarifario, que obviamente las pymes somos o electrodependientes o gas dependientes, somos usuarios intensivos de luz o gas. Y en algunos casos, como en el caso del sector panadero, tienen uso intensivo de luz, gas y agua. Las tres cosas, claro. Los tres elementos. Lo que hace un cóctel verdaderamente complejo. Y por eso el precio del pan es el precio que efectivamente hoy se está pagando. Y el tercer elemento tiene que ver con el tema de las importaciones. Están entrando muchos productos importados. El gobierno plantea que las importaciones aumentaron en un 20% en relación al 2015. Es probable que sea cierto. Lo que pasa es que con un mercado interno deprimido, el impacto se siente mucho más que en condiciones normales. Yo creo que esos tres elementos, obviamente, colocan a las pymes en una situación verdaderamente compleja. Sobre todo a las pymes vinculadas a la industria. Claro, a la producción. Exactamente. Y en el caso particular de San Martín, ¿ha habido bajas de industrias? Sí, sí. Ha habido bajas tanto en comercios como en industrias. Claro, en comercios también. Sí, sí. Comercio también, porque inclusive el otro factor son los alquileres. Digamos, se hace verdaderamente insostenible. Tenés una carga muy importante con un problema serio. Que es que es muy difícil trasladar a precio los mayores costos. Lo que provoca pérdida de rentabilidad en algunos casos quebranto y por lo tanto cierre de empresas. Así que hay empresas en San Martín que han sido afectadas. Esto llevó a que el intendente municipal, Gabriel Catopodis, declarara, decretara la emergencia pymes. Sí, allá por el mes de mayo aproximadamente. En función de que no cabe duda de que algo hay que hacer. No, a ver, lo que se puede hacer desde un municipio realmente es muy poco. El problema son las políticas macroeconómicas que se emplean, digamos, viene a ser una aspirina para solucionar un cáncer. Digo, si no se cambia la política macroeconómica, es muy difícil que las pymes podamos soportar mucho tiempo situaciones como las que estamos viviendo. Yo, por ejemplo, te comento, hoy recibí la factura de gas y la verdad que con un aumento espectacular con respecto a la factura anterior. Entonces, bueno, esto nos pone en situación complicada. Sí, de hecho ahora hay planteado otro aumento del 40% más o menos de gas. Lo están barajando, creo que mañana se iba a tratar de la baranguna y iba a llamar a una consulta, como hizo la otra vez. Pero esa consulta a la que llama en realidad es casi no vinculante porque no tiene mucho sentido eso. Es que es no vinculante. Es no vinculante, sí, de hecho es no vinculante. Y en realidad, por lo menos en las anteriores, prácticamente fue meramente informativa, digamos. No se debatió la razonabilidad de la tarifa como planteó la Corte Suprema de Justicia en su fallo, sino que se informó cuáles iban a ser los aumentos y hasta dónde iban a llegar. Pero realmente no es la forma de una audiencia pública. La audiencia pública requiere un debate de las empresas con los usuarios. Y me parece que ese mecanismo es el que no se dio y creo que es el que no se va a dar. Sí, uno no piensa que esto va a cambiar en el corto plazo, por lo menos. Y nos despertamos con el aumento de las naftas, los combustibles. Claro, así que, bueno, todo esto impacta en los costos. Aumentó la nafta, es un problema de los automóviles. No, no, al aumentar los combustibles, aumenta un elemento que es muy, muy complicado, que es la logística. Es decir, hoy, concretamente, los valores de la logística están a precios que los costos no lo están resistiendo. Entonces, digo, todo eso hace un cóctel explosivo y que nos lleva a, bueno, a lo que estamos viviendo. En realidad, las pymes no somos despedidoras por naturaleza, por varios motivos. Por un lado, desde lo humano, por el vínculo que tenemos con nuestros trabajadores, que estamos más tiempo con ellos que en nuestros hogares, así que compartimos muchísimas cosas, que conocemos las familias, etcétera, etcétera. Por el otro lado, que a una pyme nos cuesta muchísimo capacitar a un trabajador. Entonces, todo eso es experiencia que se va perdiendo. Entonces, despedir es una cuestión traumática desde lo social, pero también desde lo empresarial, es un problema, porque hay industrias que después es difícil de recomponer. Te cuento una anécdota. Una fábrica de pinceles artísticos, allá por la década del 90, era la fábrica más importante que había en la Argentina. En ese momento, esta fábrica tenía 35 operarias. Había incorporado una máquina alemana, donde metían el palo por una punta de la máquina, y salía por la otra punta, salía ya el pincel envirolado y con el pelo, etcétera, etcétera. Bueno, la importación de aquellos de los años 90, los pinceles que venían de China, provocó que no pudiera seguir avanzando. Esa fábrica tuvo que despedir a todo su personal, se quedó con tres personas porque importó pinceles. Con su marca. Pero es algo muy común que pasa, de que era productor para ser importador, porque se transforma y se reconfigura el negocio. Yo me acuerdo que me encontré con esta gente, porque somos colegas, estamos del mismo rubro, y le preguntaba por qué no ponía otra vez en funcionamiento la fábrica. Me decía que era imposible, porque las operarias manejaban al tacto los distintos tipos de pelos que tienen cada uno de los pinceles. De manera tal que recuperar esa capacidad era imposible. No podía volver a fabricar pinceles sin ningún lugar a duda. Digo, por eso, esta memoria, estas capacidades que se pierden, es muy difícil de recomponerlas. Claro. Sí, sí, lógico. El tema también es la automatización de un montón de procesos que hace que eso no sea necesario, pero más difícil para las pymes poder llegar a esa máquina automática que lo que es para una empresa multinacional o una gran empresa. Sí, por supuesto. Por eso, digamos, yo creo que en el mundo, no solo en la Argentina, hoy, el gran debate es el tema del empleo. Sí, sí, sí. El tema del empleo, para tener una idea, China en los próximos años está robotizando prácticamente toda su producción. Entonces, el tema del empleo es un tema que hay que discutirlo, hay que ponerlo sobre la mesa, hay que analizarlo en la perspectiva global. Por supuesto. Bueno, esto es lo que con los trabajadores nosotros, con las organizaciones, los sindicatos, etc., nosotros estamos tratando de articular, inclusive aquí en San Martín, estamos tratando de armar una mesa permanente entre trabajadores y pymes en defensa del trabajo y la producción. Porque creo que tenemos que encontrarle la vuelta, sobre todo cuando el gobierno está anunciando una reforma laboral. Entonces, en qué consiste, cómo, y tener nuestras propias propuestas de cómo entendemos nosotros el trabajo y cuál sería la reforma laboral que se adecua a las necesidades de los trabajadores y de las pymes. Que en definitiva, las pymes no somos ni más ni menos que empresas en manos de obra intensiva y somos los verdaderos dadores de trabajo. Por lo tanto, deberíamos estar sentados, el Estado, las pymes y los trabajadores, en una mesa discutiendo esta problemática. Sí, el tema es que uno, por lo que ve, por lo que fueron los dos años de gobierno de Macri, no incluye a las pymes dentro de su programa. O sea, su programa es con los grandes monopolios, con las empresas extranjeras, y es lo que está deseando con todo... O sea, lo que está deseando, no, para lo que está trabajando es para que empiecen a llegar las empresas de afuera y se instalen acá y la capacidad productiva está en manos de ellos. Digo, para poder llegar a eso, es justamente que va a tratar de llevar esta reforma laboral que bien decías vos, la reforma fiscal y la reforma tradicional, que son los tres bastiones que se vienen y eso se viene con todo. Digo, importante ver cómo se van a plantar las pymes y los trabajadores ante eso, porque eso se va a tratar. Ya, eso él lo quiere tratar por medio de convenios, por empresa. Sí. Por rama, no sé si... Por eso es muy importante esta articulación entre trabajadores y pymes, porque creo que tenemos que generar una masa crítica con un mensaje común para poder enfrentar todo este tipo de cuestiones, ¿no? Por supuesto, no somos los convocados, somos convidados de piedra en toda esta discusión y este debate. De todos modos, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es generar fortalezas propias, ir con un mensaje común y ver de qué manera nos metemos en ese debate. Yo creo que no nos podemos quedar de brazos cruzados, creo que tenemos que hacerlo más temprano que tarde. Y bueno, desde acá de San Martín y también a nivel nacional estamos tratando de articular con los sectores del trabajo para ver de generar mesas de debate permanente. Esto, acá comenzamos a hacerlo, ya tenemos diálogo. Lo que tenemos es que tratar de formalizar todo esto y ver de empezar a generar esas propuestas, ¿no? Bien, ¿y cómo es este diálogo entre organizaciones sindicales? ¿Son delegados? Son organizaciones sindicales. Ya hemos tenido alguna reunión muy previa todavía, muy previa, pero hemos estado con compañeros de La Bancaria, de Suteba, de Molineros, de Bancaria, Suteba, Curtidores. Sí, también. Bueno, estamos tratando de articular con todos los gremios, la UON, textiles, sectores muy castigados también. Por supuesto. Textiles en San Martín están muy castigados. Muy castigados, muy castigados. Estaba charlando con Olaya, la secretaria general, y me comentaba que San Martín es donde mayor problema tuvieron las empresas textiles. Sí, es un reflejo. Del país, ¿no? Bueno, tenemos que abordar estos temas y ver propuestas alternativas para tratar de superar todo esto, ¿no? Por supuesto. No es fácil, no es tarea fácil, porque creo que lamentablemente el gobierno está en otra sintonía, apunta en otra dirección, y el proyecto de país es otro. Claramente, sí. Sin ir más lejos, es muy importante tener en cuenta el proyecto productivo nacional. El proyecto productivo nacional está bastante claro. Hay tres niveles de empresas. Están las altamente competitivas, que ahí están incluidas las financieras, las entidades financieras, la agroindustria. después están... Después están... Sí, perdón, un segundo. La entidad financiera que es altamente especulativa, no es productiva, claramente. Por supuesto, por supuesto. Y la agroindustria, bueno, esos son los commodities y sabemos para dónde va. Tampoco... Así es. La capacidad de toma de mano de obra de la industria no tiene nada que ver con el agro. El agro toma una capacidad mínima comparado con lo que es la industria. Así es. Por eso, por eso, en el mismo plan productivo, a partir de esto que te comento, es que el modelo a imitar es Australia. Y la verdad que cuando esto se plantea, vos decís, a ver, por qué sería Australia, ¿no? Un país dentro de la Comenbol con 20 millones de habitantes menos que la Argentina. Sí. Un país que abandonó su proceso industrial, pero que tiene un gran desarrollo vinculado al agro, vinculado a las industrias extractivas y a los servicios. Entonces, ese es el modelo para la Argentina, si ese es el modelo para la Argentina, no cabe duda, están sobrando 20 millones de habitantes. Exactamente. Ellos lo dicen claramente, que ese es el modelo, que Australia es el modelo a seguir, lo dicen claramente y están hablando de la reconversión de la industria de servicios. Claro, claro, claro. Pero es verdad lo que estás diciendo vos, para no reconvertir la industria de servicios tenés que olvidarte de 20 millones de personas y dejarlas en la calle y dejarlas sin posibilidad de reproducirse materialmente porque se queda ahí. Así es, así es, absolutamente. Es preocupante, volvemos a lo mismo, es un panorama preocupante que tenemos frente de cara al futuro. Claro, nosotros decimos es preocupante y por eso nos tenemos que ocupar, digo, ¿no? Exacto. Y por eso entendemos que lo primero es esta alianza con los trabajadores. Si nosotros no logramos que entre los trabajadores y las pymes entendamos que tenemos un destino común y que por lo tanto tenemos que sentarnos en una mesa y ir perfilando nuestro futuro, lo más probable es que ellos sin trabajo y nosotros sin empresa. Entonces nosotros decimos no hay pymes sin trabajadores pero tampoco hay trabajadores sin pymes. Esta es la realidad. Fíjate que después de la crisis del 2001 y a partir del 2003 que se produjo la incorporación masiva de puestos de trabajo tres de cada puestos de trabajo que de esos últimos 12 años tres de cada puestos de trabajo fueron generados por las pymes. Sí, claro. Nosotros ocupamos el 75% de la mano de obra formal de manera tal que defender a las pymes es defender el trabajo esto es así y defender el salario del trabajador es defender a las pymes porque nosotros dependemos más del 95% pero ponerle el 95% del mercado interno somos mercado interno dependiente si no hay salario para generar consumo es muy difícil que nosotros podamos subsistir Claro y otra pelea que está también ahí es el tema del precio del dólar Claro porque los insumos que ustedes necesitan en general lo pagan en dólares y mientras más va subiendo un dólar más lo va ajustando y más le va acercando la zona del cuello distinto es para el agro que el agro necesita que ese dólar esté alto para poder liquidar afuera y después especular con la ganancia El tema del dólar es el negocio de los agroexportadores y de los industrias Claro del sector financiero por eso las ganancias espectaculares del sector financiero tiene en general en general por supuesto después hay otra cantidad de elementos por ejemplo las comisiones que cobran es un elemento muy importante pero digamos el tipo de cambio y las colocaciones en LEVAC le han dado una rentabilidad espectacular en los últimos años Es el sector que más ganó y que más creció Totalmente Eso fue así Y fíjate vos Y esto son datos del SIPA Sí, sí Los únicos sectores que crecieron en nivel de empleo es fundamentalmente el sector financiero algo el agro y nada más todo lo demás decreció Sago ahora con la obra pública que se dio en estos últimos meses que recuperó algo la construcción Sí la industria que está pegada a la construcción Exactamente Meta mecánica un poco y bueno y otro tipo pero también fue pensémoslo en contexto electoral hay que ver cuánto si se continúa en el tiempo eso y tampoco es que la obra pública la solución No, no, no bajo ningún punto de vista la solución es el mercado interno es la posibilidad de consumo es el salario real que tenga capacidad de consumo este es el círculo virtuoso de la economía ¿no es cierto? y a todo esto y a todo esto tenemos que agregarle el tremendo endeudamiento externo que en el presupuesto ya del año que viene este ha subido considerablemente las erogaciones que hay que hacer en el concepto de pago de interés Interés solamente lo que dijo Macri ayer antes ayer fue que mientras haya déficit va a haber deuda externa va a seguir creciendo la deuda es una bola Totalmente y además esto lo único que produce es que a vos mientras te sigan prestando vos vas poniendo ese dinero en el mercado para que más o menos la gente esté estable evitar estallidos pero va a llegar un punto donde el FMI se te va a plantear devuelvan con mundial y te va a plantear y decís bueno mirá hasta acá llegamos de ahora en adelante ya no te voy a poder prestar más a este nivel y arreglatelas porque es lo que ha pasado siempre son los fines de ciclo que hemos tenido en el 2001 y en el 89 también así es así es es lo nuevo esto no, no para nada para nada la única forma de recuperar un círculo virtuoso de la economía no cabe ninguna duda que es el trabajo la producción y el consumo después y el consumo a partir del trabajo nacional digamos y la defensa de la producción nacional porque el consumo de lo importado por ejemplo podríamos decir también es consumo sí claro pero pero tiene un camino limitado y por qué tiene un camino limitado porque no es lo mismo consumir mano de obra trabajo argentino que trabajo extranjero eso tiene patas cortas lo haces un tiempo un tiempo compras más barato sí pero después el problema es que cuando te quedas sin salario claro porque perdiste tu trabajo cómo resolvés la ecuación ¿no? ese costo que vos estás ahorrando en la compra después se ve reflejado también en un clima social estalla así es y después bueno crece la delincuencia crecen un montón de cosas que uno no sabe de dónde salió y claramente sale de eso de la gente que se está quedando sin trabajo de la fábrica que cierra los comercios que cierran así es volviendo al tema de la ley ustedes tienen propuestas acerca de la ley ellas no le van a decir flexibilización laboral claramente no nos van a nombrar de esa manera pero sí es una especie de regulación del trabajo no sabemos hasta dónde va a llegar dicen que el límite claramente no va a ser el de Brasil la sociedad argentina no es igual que la brasileña en ese sentido no es que el sindicalismo argentino tiene una historia mucho mayor de peso tiene una historia claro 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 no yo no creo que se llegue a eso este tampoco descarto que en un proceso se llegue a eso en un día sí tampoco lo descarto pero ustedes como pyme qué es lo que le podría beneficiar de una ley de flexibilización laboral por decirlo de alguna manera y qué es lo lo contrario ya sabemos que la pérdida del mercado interno que eso lo liquida si es que el costo de vida crece mucho y los sueldos no pueden respaldar ese costo de vida el mercado interno desaparece y ustedes eso los mata obviamente ese es el el principal eje que tenemos que discutir pero cuando dice que no somos rentables en cuanto a los trabajadores por ejemplo cuando se dice que es lo que más se está diciendo lo que más se escucha es eso que el trabajador no somos rentables para el trabajo para la empresa a ver yo te diría lo siguiente si estamos pagando las tasas los servicios más altos del mundo porque el precio en boca de pozo del gas es el más alto del mundo si estamos pagando los fletes los acarreos carísimos digamos todo eso configura también los costos hoy los problemas que tenemos no es por el problema del salario lo que si hay que tener en cuenta y esto nosotros lo veníamos insistiendo antes y lo venimos planteando ahora sobre todo las empresas manos de obra intensiva tenemos un alto costo laboral costo laboral no es salario costo laboral tenemos un alto costo laboral el costo laboral en relación al precio final del producto de las empresas manos de obra intensiva está entre el 35 y el 50% mientras mientras en las grandes empresas el costo laboral va entre el 3 y el 7% entonces lo que nosotros planteamos es la segmentación de las políticas públicas por ejemplo en cuanto a cargas sociales no de financiar el ANSES pero si decimos si hay si hay quienes tienen un costo pongámosle del 35% en relación al precio final y hay quienes tienen un 5% para poner un promedio en relación al producto nosotros tendríamos que bajar considerablemente por ejemplo las cargas sociales por ejemplo pero las grandes empresas tendrían que pagar más del 100% compensando lo que el beneficio que tenemos nosotros pero no porque queremos un subsidio porque no, no para poder llegar a lo que el gobierno plantea en que las pymes seamos eficientes si tenemos costos más altos pero no solo eso las ART las ART nosotros pagamos un piso del 5% piso piso del 5% de la masa salarial y las grandes empresas están pagando el 1,5% digamos ¿y por qué hay tanta diferencia? hay una porque lo plantean desde la cantidad de trabajadores que tienen pero en realidad es al revés claro ¿por qué? porque es una nosotros decimos en general nosotros planteamos que no hay mayor inequidad que legislar igual para desiguales hay que las leyes deberían beneficiar a los más desprotegidos en teoría la legislación debería hacer eso y acá en realidad se procede en forma inversa digamos hay una relación inversa a lo que debería ser se beneficia a quienes más capacidad contributiva tienen y se castiga a los que menos capacidad contributiva tienen bueno estas son cuestiones que nosotros venimos insistiendo que hay que revisar ojo lo hicimos con el gobierno anterior y bueno ahora no lo podemos hacer porque directamente no nos abren las puertas digamos ¿qué pasó con el gobierno anterior? fue difícil no hemos logrado resolver esta problemática la hemos planteado muchas veces lo mismo que el tema de la financiación de las empresas nosotros decimos si las empresas las grandes empresas se financiaban en el exterior a el 3 el 5 y nosotros no estábamos financiando al 20 también ahí tenés un costo adicional que las pymes estamos pagando entonces si vos analizás todas esas variables por supuesto que nunca podemos ser competitivas porque tenemos una carga tributaria tan pesada que nos nos coloca en inferioridad de condiciones entonces se nos critica se nos dicen que nos tenemos que reconvertir eso es lo que están diciendo ahora digo reconvertir en qué digamos yo fabrico toda la parte de carpetería escolar comercial etc todo ese tipo de cuestiones qué voy a hacer este cerveza artesanal fue la resolución de ministro de Burry todo el vestido por eso digo este viste qué hago con la gente que tengo capacitada para hacer eso decirle mañana que tenemos que hacer no sé errajes esto es lo que no se entiende o qué me están diciendo que tengo que importar y qué hago con la gente y bueno es lo mismo que estábamos diciendo recién lo que te decía ese que fabricaba esa empresa que fabricaba pinceles de 35 trabajadores se quedó con 3 entonces digo estamos en un problema bueno esas son las cuestiones que nosotros entendemos que hay que recomponer nos parece que no es un problema solo del salario sino no es un problema del salario seguro sin salario nosotros no existimos pero sí ir atendiendo todo este tipo de cuestiones que nos están llevando a que tengamos una carga pesada tributaria pero podría autosustentarse de otra manera totalmente totalmente por ejemplo nosotros decíamos el impuesto al cheque sí porque no nos dan el beneficio a las pymes que recuperemos el impuesto al cheque que lo recuperemos en el mes inmediato en impuestos como el IVA o las cargas patronales que lo recuperemos de ahí no que esperemos un año a recuperarlos de ganancia como hoy está ocurriendo no recuperemos lo chaco claro claro pero aparte aparte el problema lo tenemos hoy no dentro del año dentro de un año está grabado claro o no está o no tiene ganancia no tiene ganancia sí no tiene ganancia por supuesto entonces digo bueno estas son las cosas que me parece que tenemos que discutir bien y en cuanto a la elección del domingo obviamente que no augura nada bueno el hecho de que haya ganado que haya tenido tanta hegemonía a nivel nacional ¿sorprendió? sí la verdad que me sorprendió por varios motivos me sorprendió lo de Carrió en la ciudad de Buenos Aires que no solo ganó sino que aumentó el caudal de votos el caudal de votos que tuvo en las PASO después de las barbaridades que dijo con el caso Santiago Maldonado que desde lo humano lo digo porque me parecieron cuestiones totalmente desafortunadas absolutamente desafortunadas y la verdad que me preocupa porque a su vez es desconocer también lo que pasó es desconocer los 30.000 que pasaron los 30.000 desaparecidos que ocurrieron durante la última dictadura militar entonces no se puede hablar tan procasmente de una desaparición forzada como habló ella entonces digo qué le pasa qué le pasa a ese electorado que que le dio su voto de confianza sí digo este qué nos pasa digo qué 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 nos está pasando a al al ser humano porque vos fíjate en Alemania digo qué está pasando a nivel global la crisis a nivel global es la que me preocupa no porque estamos hablando de este caso pero en Alemania y no no estoy comparando pero digo en Alemania este el neonazismo sacó un 13% de los votos y colocó 90 diputados digo este y no es el único caso Austria también la derecha Austria los supremacistas blancos claro el mismo el caso de Cataluña en plena secesión de España así es y el otro día hubo un referéndum no vinculante en el Veneto en Italia también o sea el mundo se está resquebrajando y eso es seguro está pegando muy fuerte en algunos lugares como por ejemplo Latinoamérica y nosotros no somos ajenos a eso claramente estamos metidos en eso por supuesto pero que la derecha está subiendo en casi todo el mundo no hay ninguna duda la crisis del 2008 no se saldó y eso es claro así es así es bueno ahí hay que también repensar los por qué los por qué y si esto no es consecuencia digamos de alguna manera de los fracasos de las sociales democracias en Europa e inclusive del partido demócrata en los Estados Unidos y hasta del partido republicano porque aparecen outsiders de la política como es Trump y ganan una elección digamos bueno todo esto hay que repensarlo porque hoy lo tenemos en Argentina hoy lo tenemos en Brasil hoy lo tenemos en Chile va a estar con Piñera dentro de muy poquito porque ya se sabe que va a ser con Piñera entonces bueno hay que replantearse todo esto y ver a ver digo qué es lo que está pasando en esta crisis del capitalismo que estamos llegando a estas instancias si hay una concentración económica que no se veía que se veía pero que ahora creció muchísimo más muy pocas empresas manejan casi todo el presupuesto económico mundial y bueno la tendencia es cada vez a mayor concentración por supuesto mayor concentración y mayor concentración es decir el proceso de robotización que se va a dar en China bueno te está marcando algo digo por eso por eso digo que es necesario ver la Argentina desde la crisis global por supuesto porque si no podemos llegar a equivocar el enfoque por supuesto por eso es que plantear el empleo hoy en la Argentina no podemos desvincularlo de lo que pasa con el empleo a nivel global es decir debemos analizarlo debemos pensarlo pero desde ese lugar si no es probable que nos equivoquemos bien bueno Juan muchísimas gracias por haber venido al programa algo más que quieras agregar no no desde ya te agradezco la invitación y bueno por supuesto a disposición cuando ustedes lo crean conveniente gracias esperemos que puedan llegar a participar de esa mesa de esa mesa que se está armando para discutir estas reformas tanto laborales como impositivas como previsionales también porque también se va a venir la previsional en algún momento por supuesto no falta mucho son los tres ejes que se va a barajar donde se va a apoyar ahora así que ojalá que las pymes tengan un lugar ahí y puedan hacerse ese lugar le va a costar pero se lo van a tener que hacer no yo te digo yo tengo mucha expectativa y te digo acá en San Martín yo creo que es perfectamente viable pero yo también integro una organización pyme a nivel nacional que es la central de entidades empresarias nacionales CEEN donde también estamos tratando de ir articulando con los sectores del trabajo hace poco hicimos una actividad en farmacia donde estuvo Víctor Carricarte que es el secretario general de farmacia donde estuvo Walter Correa donde estuvo la gente de Molineros y estuvimos las pymes distintas organizaciones pymes a nivel nacional y también ahí nos planteamos la construcción de una mesa permanente de debate así que creo que hacerlo a nivel nacional y que eso tenga su impacto a nivel territorial eso nos va a potenciar el trabajo así que bueno esta es la expectativa digo que tenemos creemos que es la forma de fortalecernos tanto los trabajadores como las pymes y te insisto llevar un mensaje común bien Juan Scioli presidente de Capime San Martín muchas gracias gracias a vos nosotros nos vamos a ir a escuchar un poquito de música vamos a escuchar al gran Carlos Mosquera con Amarras Solta Amarras que aún me detiene cruza la otra orilla y encontrarme entrar en lo que inquieta entre fantasmas que se esconden crecer el miedo es mi fiel veneno creer creer en lo mismo sin saberlo sentir me parte de este infinito entero navego mi mar navego este mar partir hacia uno mismo y al afuera volver de las cenizas que no espera estar estar atento a respirar cada momento que me queda quitar disfraces más caras que verá tomar a la derrota aunque hiera vuestra vuelva a la derrota abrir cualquier instante para no ir hacia adelante navego mi mar y voy navego este mar y soy navego mi mar y voy navego este mar y soy la noche abre su canción y yo le ofrezco hoy y voy si a la deriva es que voy señales dentro y fuera soy mi oriente hoy girar también lo es como estar quieto romper el muro que ahoga algún espacio de mi centro dejar de ser hasta aquello que yo fuera guardo niego late muerto reír reírme de mi propio entierro valor hacer nacer mi propio sueño hoy al corazón que guía entre brumas y mi sol errante navego mi mar mi mar y voy navego este mar y soy navego mi mar Y voy navegó este mar Y soy navegó mi mar Navegó este mar Navegó este mar Navegó este mar Y Pelagio Luna, Villa Ballester Clase, veinte pesos por alumno Te estaremos esperando No faltes No te caches Que yo quiero oír tu voz No te caches Que tu voz se haga un grito Y que ese grito se esparza al infinito Porque el silencio es el peor enemigo Del hombre de los pueblos Que se hachan oprimido No te pares Yo camino junto a vos Seguimos en Notecalles Nueve de la noche, cuarenta y tres minutos Y vamos a pasar un poquito más de agenda Tenemos show este sábado Tenemos a las uñas de Juana Que pasaron hace un ratito En el programa Que las pasamos hace un ratito Las uñas de Juana Y la soga de Caín Van a estar juntos Este sábado Veintiocho de octubre A las once de la noche En la Recova Club Esto es en la calle Almeida 2540 Villa Libertad San Martín En las entradas Se pueden conseguir en la puerta O anticipadas Y bueno Van a estar las uñas de Juana Gran banda Gran amiga de Notecalles Por donde la veas Ya estuvieron acá varias veces Y hoy la estuvimos escuchando Y además Lo que se está viniendo Lo que falta poco Para que se venga Y esto es este Como un evento Que siempre se hace Siempre organiza gente De acá de San Martín Y la Panther Fest 2017 El once de noviembre Falta dos semanas todavía Pero lo organiza un amigo Y Demián Y siempre Una fiesta de lo más bizarras Han crecido mucho Empezó como una fiesta De disfraces De lo más tranquila Muy descontrolada Pero a nivel chico Y cada vez aún más grande Este año va a ser El sábado once de noviembre Desde las dos de la mañana A las seis Perdón De las diez de la noche A las seis de la mañana En la calle Echeverría 37 de 50 En Munro Los que quieren Conseguir entrada Los que quieren ya Inscribirse Para participar de la Panther Que es una fiesta Zarpada Pueden entrar al Facebook De Panther Fest O de Bradem B larga R A D E M Bradem Y se pueden anotar ahí Directamente Y se contactan con los chicos Y les voy a hacer un lugar Para la próxima Panther del once De noviembre Vamos a ir a escuchar Un poquito más de música Tenemos en carpeta El inmigrante rap Con No avanzarán No, no avanzaron No, no hablaron No, no avanzaron No, no hablaron Y ahora los países Mira Chávez están rodeados No, no pensaron No pronosticaron Y ahora es mi turno El inmigrante presentando No, no tocaron No, no avisaron Que la bolsa de mierda Se venía para abajo No, no pensaron No, solo actuaron Se hace lo que se puede Fino lo que uno quiere No, no te opongas No, hazte un lado Porque ahora con el micro Mi mensaje va quedando No, no es negocio No, lo quisieron Porque en este mundo Hay mucha gente sin empleo Yo sigo viendo Que ilusiones Lo único que puedo Es decir mis oraciones Ya basta de guerra Si caiga tregua La sinfonía burra Solo mueve las fronteras No, no avanzaron No, no hablaron No, no pensaron No, solo actuaron Se mueve el cielo Se paga perretrino Por hecho no se fueron Por hecho se quedaron No, ya no mientas No, eso es malo Aunque solo a veces Eso ayuda por lo bajo No, no te pares No, no retrocedas Sigue pa' delante Con la pala y con la tierra No, no preguntes No, solo enseña Agarra un camino Y si no ve ya la mierda Si pago feo techo Le pago pa' su dueño Por hecho no me votan Por hecho voy viviendo Dice hoy yo comienzo Hoy no me rindo No voy a caer en ese ocho Me lo digo No, no escriben La verdad palabra justa No, no pensaron Su anarquía se derrumba No, no perdamos Más temoras, más engaños No se detiene El tiempo Vida va quedando No, no avanzaron No, no hablaron No, no pensaron No, solo actuaron No, no hablaron No, no pensaron No, no hablaron No, no avanzaron Escuelita de rock and roll Muchito Te esperamos a partir de las 21 horas Con los profes Mario Córdoba Y La Rusa Colaboración Jonathan Alexis Salón de la Cooperativa Esperanza Corrientes 3528 Entre Intendente Cazares Y Pelagio Luna Villa Ballester Clase 20 pesos por alumno Te estaremos esperando No faltes Seguimos en No Te Calles 9 de la noche 47 minutos Este martes 24 de octubre Vamos a pasar Lo último que tenemos de agenda Que es El mundo necesita poesía Esto va a ser el domingo Este domingo 29 de octubre De 19 a De 7 de la tarde A 11 y media de la noche En el Club de la Música También en Alberti 44-49 Villa Ballester Y va a estar bueno Es un lindo Un lindo evento Un lindo evento De lectura de poesía Los muchachos dicen algo así Como que octubre No vamos a dejar que te pases Después de tanto Sin caerte con poesía de punta Justamente ahora Seguimos más que nunca Juntando alimentos y juguetes Para los chicos Del comedor de julia Así que la entrada Es un alimento O un juguete Y es apto para niños Esto La entrada también Puede ser gratis El que no tiene Pueden no llevarlo Pero la idea es Este Es que Que lleven y Que colaboren con algo También se puede aportar A la gorra Y van a estar leyendo Patricia González López Hernán Rizo Melina Montelo Emanuel Lorenzo El color Lorenzo Joaquín Rodríguez Francisco Navarro Garrido Y Martín Bustamante Entonces Y va a estar Va a estar tocando No es dato menor Rodrigo Ciamarella Va a estar como músico invitado Y va a estar poniéndole música A la poesía Así que es un lindo evento artístico Para participar el domingo a la tarde Hacer una especie de antidomingo de tarde Va a durar desde las 7 Hasta las 11 y media de la noche Y esto es en el Club de la Música De Alberti 4449 Villa Ballester Nosotros nos estamos despidiendo Hasta el próximo martes Les mandamos un gran saludo A Julián Novo Carolina Bordón Luján Álvarez Castells Camila Castano Mariela Castro Marcelo Narabecki Si en algún lugar del planeta El señor Luis Canovio Y un gran saludo Al señor Jorge Carranza Que está por ahí atrás Despotricando de política Seguramente No, mentira Y a Pablo Martínez Felicitaciones Porque ganó River Metió un gol Salimos 1-0 Así que Nos vamos de cara A la próxima semifinal La semana que viene Vamos más confiados Muy buenas noches Esto fue No te calles 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 Sueños que en mil noches fue Canciones del corazón y es de libertad Melodías en mis oídos que el viento arrastró hacia mí Recordaba despertándome lo que fue paz A tu llamado responderé Y desde el Hades regresaré Al fin del tiempo no habrá esperar Con vida nueva al despertar Y al fin se oyó el grito aquel De mar a mar la voz corrió A tu llamado responderé Y desde el Hades regresaré Al fin del tiempo no habrá esperar Con vida nueva al despertar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!